Estuvimos aquí, aquí nos quedamos, estamos aquí, hasta el fin. Desde ahora, escucharás, otra detonación, en masa, vacílate la. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos, estamos aquí, hasta el fin. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos, estamos aquí, hasta el fin. Omar. El máximo creador. 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 Diseñador gráfico José Rodríguez The Graphic Master DJ Omar El Máximo Creador En la town Con mucho cariño Para todos ustedes 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 Con lo que salmaktan Te va a salir de los homies, ey, ey Te cuido conmigo y yo que tomo un montón Ey, ey, te va a salir de los homies, ey Yo no me voy a salir de los homies DJ Omar Tengo muchas cariñas para todos ustedes 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 Work it hard and low When you finish that Now I go downtown Go down, go down, go down Come on, come on, come on Come on, go down, go down, go down Come on, come on, come on Desde donde me encuentro Es una tierra misteriosa Parece de un sueño Del que ya quiero despertar Me desespera No encontrar salida Una loquera Que me quita vida Solo me queda Cantar y cantar y cantar La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay gente, hay gente, debajo de la cama hay gente Debajo de la cama hay gente, revisa tú tienes gente Hay gente, hay gente, debajo de la cama hay gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El máximo creador activo en total movimiento, diseñador gráfico, José Rodríguez. José Rodríguez, The Graphic Master. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!